¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Reimusosic. Dice por aquí el crack de Jekyllinsertout. Dice secreto bufeo a Rook que le da a todo el mundo poder auto-revivirse. Esto no sé si es cierto o es un bug, la verdad. Así que vamos a comprobarlo, pero desde ya, venga su like arriba, me cago en todo. Así que venga retito de mil likes para más videitos como estos. Y vamos a darle desde ya ese likecito, claro que sí. Vamos a verlo. Vale, a ver. Dice ellos pueden darle... Bueno, le han dado un buff secreto y no lo han puesto en las notas. ¡Hola! ¡Todo el mundo se podrá revivir! ¡Hostias! Pues te digo de esto ser cierto que de hecho, bueno, tengo que actualizar el TS para poder comprobarlo y tal, pero de esto ser cierto sería un gran bufeo a todos los defensores, porque entonces Rook sería ¡Wow! Sería bastante interesarle o sea, interesante incluirlo, ¿eh? Perdón, menudo... Madre mía, vaya boca de... ¿Sabes? ¡A tomate! ¡A tomate con ello! Claro que sí. Toma, para que vuelva. Venga, otro más. Mira cómo va a llegar el símbolo. Toma. En vez de coger, estar tranquilo, nada. A por ellos. ¡Uf! ¡Jú, al macaco! Gente, lo he dicho. Me parece gran... Un pedazo de bufeo, ¿eh? O sea, el poder auto-revivirse... Me cago con 10. Está bastante bien, porque bueno, para la gente que no lo sepa, cuando tú... Bueno, hasta el día de hoy, ¿vale? Rook, como actúa es... Si tú te metes una plancha o te pones un blindaje de los suyos ¿Vale? Un chaleco Y literalmente siempre vas a caer al suelo a no ser que te peguen un tiro a la cabeza Es decir, siempre vas a caer derribado ¿Vale? ¡Uy! ¿Se ha desconectado? ¿Vale? ¡What the fuck! Vaya lagazo ha pegado, ¿no? Pero bueno, igual puede haber sido yo, la verdad ¿Puede haber sido yo? No, creo que ha sido él, la verdad Y eso. Vale, así era como estaba Rook actualmente ¿Vale? Que todo el que tuviese... ¡Madre de la señora! Todo el que tuviese esas planchas cogidas Ese chaleco incorporado Siempre iba a caer herido A no ser que hubiera sido de un disparo a la cabeza ¿Vale? Que hubiera sido de un disparo a la cabeza Es muerte Por lo que tal Ahora, si le incluyen Eso de... Joder, de que se para auto-reveal La verdad es que es un pedazo de... Joder, es un pedazo de bufeo, ¿eh? La verdad es que está muy, muy bien Y de hecho sería para replantearse El rehacer una guía de Rook Y eso que la guía de Rook Que trae actualmente es de hace muy poquito La verdad ¡Ojo! ¡Eh! ¡Qué cochino! Tápese los ojos La verdad Así que sí, 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 sí Pero todo Voy a rehacer en cuanto pueda Todo el tema de las guías de... Pero todas, ¿eh? Todas las guías Da igual que los vídeos no sean muy apoyados Da igual que luego esas guías queden un poco muertas Porque si no se apoyan Pues caen en el olvido Pero hay que hacerlo La verdad Por esos nuevos jugadores que llegan a Rainbow Six Aunque cabe eso en menos Pero hay que hacerlo ¿Vale? Porque esos pobres Pues no pueden como... O sea, no saben como aprender O como utilizar a los personajes No saben qué es lo que hay que hacer Qué es lo que hay que hacer con sus personajes O qué es lo que tienen que... ¿Qué hacer? ¿Sabes? Madre mía El Lace no estará un poco borracho, ¿no? Sí En fin ¿Ves? Luego pasa como esto Que va el Lace por ahí No tiene ni idea de lo que está haciendo ¿Para esto qué es? ¿Amiguete? Pues muy bien, hombre Claro que sí Toma una triple escuadra Que el que se acaba de hacer el mijo ¡Uy, amigo! Toma Ha apuñalado el costado Para que vuelva Madre mía Ha muerto por el mismo, ¿sabes? ¡Eh! La he incluido... What the fuck ¡Uh! 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 El majo Es... ¿Qué está haciendo? ¿What? ¿Se ha metido dentro? ¿Dónde se ha metido? ¿Se ha bugueado? ¡Madre del señor hermoso? ¡Vendido videojuegos! ¡Vendido videogame! ¿Qué van a hacer? Son un poco manoletes los otros Ahí también te digo ¡Madre mía! Ha sido buena Ha sido buena por la tecla Ha sido un poco... Un poco... Bien pesadete Toma esa bomba Venga, síguete Aquí Toma esa bomba Spoiler Se descubrió que llevaba hacks ¿Te imaginas? ¡Ujú! Toma Un poco... La verdad es que ha sido un poco gen, ¿eh? La verdad Un 360 Incluido con un... What the fuck Madre señor Hicima con Kali Al otro yo creo que lo que le ha pasado Es que no podía apuntar hacia arriba Porque llega un punto En el que no puedes apuntar más hacia arriba ¿Sabes? ¡Hola! Buenas tardes Te va... Madre mía Y se mata a sí misma al otro Hola, buenas tardes Quita de aquí, doctor Toma 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 Que grande el japonés Que grande el polaco Digo, el peruano Toma Toma Cuánta clima Pero mata Me cago en ese perro Ahí sale Oh, ahí está Defusa, defusa Uno Dos Que grande Que grande Muy bien, amigo Buena utilización de esa Zami Muy bien Amigo Mi 10, claro que sí Uno menos Uh, porque ha quitado el... Ha quitado el drone, ¿verdad? Que tiene que ser Lo mata, lo mata, lo mata Lo voy a venir ¿Lo voy a venir o no? Lo voy a venir ¿Soy mago? Efectivamente Díganme sus pensamientos Que les diré el futuro Mira el cheater este Pero que no pueden morir ¿Qué cojones? Joder Ah, claro No pueden morir Porque están en el TDM Claro Y no es fabriado Welcome to Rainbow Six Eh, el bicho, eh Un respeto Se mata Maverick Míralo Me escondo Como el avestruz Y no me dará ningún daño What? Torrando, eh Madre del señor Lo mejor, ¿sabes? Que ha sido, gente Donde ha apuntado al salir ¿Sabes? Por toda la cara ¿Sabes? Madre del señor Tú Madre de Deus Eh, ¿qué hay aquí? Eh, no será Azun o Alimaña Ah, no, perdón Que hay más gente Vale, vale Qué grande Qué grande Estábamos con nuestros amigos Roedor Bueno, de santo El cocoro Bok Amigo ¿Eh? ¿Oh? What? La manita Échale, échale sal La manita Es La mano Es the hand Madre mía Tu bizco, eh ¿Qué cojones? Ah Porque está bugueado, ¿no? Pero realmente hay una puerta de casa Se ve que hay una puerta de casa, gente Una puertita ¿Ves? La puerta de casa Hombre, se ve hasta que esto está puesto en la puerta de casa Pero bueno, el tío sigue Nada, chico Que sigue, que sigue, que sigue Sigue tirando cosas Vale, vale Acaba con él Ojo, ojo Se viene Se vino Se vino Ah, está buscando eso, ¿verdad? Está buscando el Qué grande Qué grande el amigo Madre mía Pero no tiene años esto Pero no tiene años, amigo Casi nada ¿Qué hace? Madre mía La Ivana, tú ¿Qué hace? What the fuck La alivia un poco así, ¿eh? Un poco Amigo Que no te la corten Madre mía Madre mía Eh, drogas malas, ¿eh? Para que os sepáis Pero es mamillo ¿Qué es? Ah, gente Tengo que decir que no había absolutamente nada, ¿eh? El tema de Astralis Y... What? Ah, estas son las partidas What the fuck Las repeticiones Qué grande, ¿eh? Qué buena organización, la verdad En todas las finales siempre ocurre algo O hay un bug en el cual el espectador se ve súper drogado Súper no sé qué O se ve una locura, ¿verdad? O se ve súper pixelado O sea, en todas las finales siempre ocurre algo Pero bueno, es normal ¿Vale? Son muchas horas y... Un par de segundos durante tantísimas horas Yo creo que no... Es algo que no pasa a las pasas Es Lion Buena esa, Jacker Más bien, ¿eh? Muy bien, amigo Qué grande Dale, dale Claro, que ese, tío Esa es Madre, total la vibración que hay, chica, ¿sabes? Me cago en 10 Madre mía Madre mía La sensibilidad que me lleva tú Está ahí Bueno, 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 bueno Se vino, se vino la madreada ¡Tómale! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Un dado que hay virus usando, pocas veces ¡Ju! ¡Eh! Por cierto, gente, no sé por qué Me acabo de acordar de la temporada La última temporada de Love, Death and Robot ¿Vale? La tercera, una locura, ¿eh? Muy guapa La segunda fue una puta mierda Se puede salvar un capítulo de 6, 7 que tiene La tercera, una locura Así que si la habéis visto Pues tengo que decir que la he vuestros ya dos veces Y... Canalita Y los que no habéis visto no sabéis que es Love, Death and Robot Es una serie, ¿vale? Que hay en Netflix Que son muy poquitos capítulos por temporada Igual son 6, 7 capítulos por temporada Y cada uno está hecho por un director diferente ¿Vale? Son historias independientes Son historias totalmente distintas Hay historias muy, muy guapas La verdad hay historias muy, muy chulas El capítulo que creo que más me ha gustado De esta tercera temporada Ha sido de... La noche de los mini muertos Visualmente me parece una locura Me parece muy chulo ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué buena! ¡Oh, my God! Totalmente inexpresivo, ¿eh? Lo mata ¡Oh! Mata a otro Gana ronda ¡Oh! ¡Gente! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo